El ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de la República de Corea, Won Hirion, y Comitiva, se reunieron con el presidente de la Cámara de Senadores, senador de la nación Silvio Ovelar. El tren de cercanía de Asunción debe ser acelerado y para ello vamos a hacer todo lo posible por parte de Corea.